Bueno, se retiró Genesis de los escenarios. Acá tenemos dos CD originales Invisible Touch del 86, ahí yo los descubrí la verdad que este CD está impecable, re bien cuidado y tiene bueno, Invisible Touch, Tonight Tonight, Land of Confusion, la verdad que dominó excelente, Brazilian, hay gente que no les gusta porque ya no estaba Peter Gabriel se volvió un poquito más tecno entre comillas o pop y quizás un poco más popular que antes y por ahí por ahí algunos no les interesó tanto pero la verdad que estos son descasos, suena bárbaro lo editó Virgin, este salió en el 2007 The Hits, Artur Edition la verdad que tiene una compilación interesante en el disco 1 ya hay cosas de antes también en el disco 2 hay un mezclado de ambas cosas la verdad que hay más temas de Genesis quizás, bueno en un compilado no se puede meter todo, son dos discos pero está más que interesante, no sé si hay otro compilado, debe haber otros más yo la verdad que no lo recuerdo, yo compré este porque no lo tenía y la verdad es que hay canciones que no es de mi época así que, ahí están los discos, ves mi época, mi generación lo conoció acá y tienes todo esto anterior después vienen todo esto, después algunas críticas por esas canciones de I can dance y todo eso pero la verdad que, la repitieron tantas veces la canción I can dance que si no te gustaba, te empezaba a gustar así que, bueno, no se puede poner la música por copyright pero búsquenlo, está en Spotify tenés toda la discografía, la verdad que Genesis, con esos teclados, esas baterías, siempre haciendo hincapié Phil Collins en la batería porque él es baterista, así que, la verdad que bueno, me quedo con este, que es brillante y marcó toda una época, la verdad que, muy interesante, a la par había salido también el disco de Charlie García y me acuerdo me habían regalado el cassette de Genesis y el cassette de Charlie, estaba muy de moda y ese momento estaba Musimundo, muy de moda y la verdad es que se vendió mucho yo después trabajé en Musimundo, después de esta época, pero sé que esto se vendió muchísimo esto salió después, esto lo compré después, esto está editado en el 86, pero este disco, este CD no es del 86 este CD lo compré más recientemente, pero la edición venía en disco y en cassette no venía en CD, el CD salió mucho tiempo después el CD salió mucho tiempo después